¡Suscríbete al canal! Como ustedes pueden apreciar, pues se encuentra espectacularmente adornado, lleno de flores, de sus diferentes tipos, globos con mensajes para poder enamorar a esa persona especial. Hay peluches, hay cajitas con mensajes, hay de todo un poco. Y es que la gente, pues desde muy tempranas horas, ha comenzado a presentarse a este lugar para comprar sus arreglos florales de los diferentes tamaños, pequeñitos, unos medianos, otros un poco más grandes. Dependiendo, ¿verdad?, de cómo sea la economía de la persona, aquí puede encontrar de todo un poco. Y es por eso que usted observa, mire esta fila de vehículos que se ha armado en estos momentos. Aquí también hay un grupo de mujeres que, miren, está bien activa en estos instantes, armando los diferentes arreglos florales que hay de todo un poco. Bueno, aquí podemos observar que la gente desde muy temprano se ha venido a comprar sus arreglos florales. Vamos a ver por aquí a conversar con algunas de las personas que en estos instantes están, pues, en plena compra de los obsequios a esa forma especial. Vamos a ver por aquí si podemos conversar con alguna de las damas o personas que están encargados por aquí. Miren, sacando, sacando en este momento los lavamanos llenos de florales. Véngase para acá, amiga. Vamos a ver, preguntarle a usted, óigame, la gente madrugó definitivamente a comprar sus arreglos. Desde las 5.30 de la mañana pudimos observar que habían ya personas comprando. Sí, buenos días. Sí, todas las personas madrugaron hoy para comprar sus arreglos florales. Esperamos que sigan y que vengan y les ofrecemos lo mejor y a buenos precios. Aquí se ha pintado todo el barrio Guamilito lleno de colores rojos, rosas y de todo un poco. De todo, corazones, chocolates, rosas, arreglos florales de distintos diseños y está bien colorido el Guamilito, así es de que los esperamos. ¿Cuáles son los precios en los que ronda o con los que tiene que traer alguien para comprarse un arreglito de flores? Por lo menos un básico. El básico, 300 lempiras y el más sencillo hay hasta de 150 rositas arregladitas así en papel celofán. Así es, bueno, muchas gracias. Entonces nos acercamos un poco por acá. Bueno, aquí hay un caballero que viene a comprar flores, hombre, yo le quiero preguntar. Vamos a ver, buenos días, hombre, buenos días. Hoy es el Día del Amor y la Amistad. ¿A quién le viene a comprar su arreglo floral usted? A mi esposa. ¿A su esposa? ¿Y será que le puede mandar un saludito a su esposa en este momento a través de HCH? Ahorita está dormida. ¿Está dormida ella? Claro que sí. Un día propicio, no solamente hoy, ¿verdad? Para poder consentir ese ser amado. Todos los días. Todos los días, así es. Bueno, muchas gracias, gracias, gracias. Igual, feliz día. Mira este caballero comprando sus arreglos florales. Y vamos a concluir este contacto en vivo mostrando también otro costado por acá, cómo está el movimiento. Vamos a ver, por aquí un caballero, bueno, está metiéndose ya con su ramito de flores. Venga, hombre, vamos a ver, ¿a quién le va a dedicar este ramo de rosas? Vamos a ver, ¿podemos? ¿Nos puede decir a quién le dedica esta florecita? A mi esposa. A su esposa. ¿Le puede mandar un mensaje en este momento? A ver. Ah, que la quiero mucho, que no dude del amor que le tengo. Bueno, miren que no duda del amor que le tiene, ¿ve? Aquí están los caballeros comprando tempranito sus flores y por acá todo este movimiento. Así que si usted, ¿verdad? Anda buscando qué regalar. Las rosas siempre son ese regalo especial, ¿verdad? Nunca, nunca, una rosa siempre cae bien. Así es, estamos aquí en este día obsequiándoles aquí arreglos de todo precio, especiales, como usted lo quiera, para regalarle a sus amores o amistades en este día tan especial. Claro que sí, en este día tan especial. Así que con estas imágenes, ¿verdad? Yo también, obviamente, mandar un saludo muy especial a los amores de mi vida, mi madre, mi padre, Alba y don Luis, ¿verdad? Que son los amores de mi corazón y, por supuesto, también a mi esposo amado. Lo amo con todo mi ser y feliz día del amor y la amistad. Y a celebrarlo en grande todos los días. Y con el Toro Mengíbar, retornamos nuevamente hasta los estudios.